Su Majestad cumplió 95 años la semana pasada, cuatro días después de enterrar a su esposo, y ahora, según los informes, será apoyada por sus hijos quienes asumirán roles y responsabilidades más prominentes dentro de la familia. La reina se alejará de los deberes reales y avanzará mientras se prepara para un futuro sin el príncipe Felipe, afirmó un ex corresponsal real. Su Majestad cumplió 95 años la semana pasada, cuatro días después de enterrar a su esposo. El ex corresponsal real de la BBC Peter Hunt, dijo al New York Times, COVID ha ayudado en el sentido de que ha acelerado lo que cualquier mujer sensata de 95 años querría hacer, que es no estar de pie todo el día. También se espera que los hijos de la reina comiencen a asumir mayores responsabilidades dentro de la empresa. Esta semana se informó que el príncipe Carlos tomará el manto de su difunto padre acompañando a la reina a la apertura estatal del parlamento. Tras la muerte del príncipe Felipe, será designado consorte oficial de la reina y se unirá a su madre para el ceremonia el 11 de mayo. Antes de que el duque de Edimburgo muriera a los 99 años a principios de este mes, Charles lo visitó en el hospital y la pareja habló sobre el futuro. Se dice que el príncipe Felipe le dio consejos a Carlos sobre cómo cuidar a la reina y dirigir a la familia real, y en una conversación de corazón a corazón, esta no será la primera vez que el príncipe de Gales acompaña a la reina a la inauguración del estado, del parlamento, pero se cree que esta vez asumirá un papel más importante. Carlos es el siguiente en la fila para el trono. Una fuente de la Cámara de los Lores le dijo a Desan, es una clara señal de que la reina no quiere que la corona se salte una generación y que el príncipe Carlos comenzará a asumir un papel aún más importante en la...